Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Hoy vamos a realizar en el curso de biología el reino animal. Sí, su profesora de siempre es Santiago Mamá Gladys Nass. Empecemos. Vamos a ver sus características de este reino y son. Dice ese reino más evolucionado, ¿sí? Sí, ¿qué más? Son eucariotas y pluricelulares. Cuando yo digo eucariotas, quiere decir que tienen núcleo celular, ¿sí? Y cuando yo digo pluricelulares, quiere decir que está compuesto de muchas, muchas células, ¿sí? Digamos, tiene nutrición heterótrofa. ¿Qué es eso? Que se va a tener que alimentar de otro ser, ¿sí? Eso quiere decir. Tiene reproducción sexual y asexual. Cuando digo sexual, quiere decir que va a intervenir dos progenitores, ¿sí? Y asexual de uno solo. Pueden ser, dice, ovíparos, obovíparos y vivíparos. Acá está, por ejemplo. Los animales ovíparos, dice ovíparos, dice que nacen del huevo desarrollado fuera del viento. Por ejemplo, como el huevo de la gallina. Primero sale lo que es el huevito, luego pasa un tiempo, o sea, fuera, ¿no? Y luego va a, digamos, eclosionar y van a hacer el nuevo ser, ¿sí? Los animales vivíparos, dice el embrión en el interior de la hembra. O sea, que va a, digamos, formarse dentro del vientre de la madre. Como, por ejemplo, son los mamíferos, ¿no? El perro, el gato, conejito, tucuy, por ejemplo. Luego, los animales ovovíparos, ¿no? Desarrollo dentro del huevo. O sea, que ya va, digamos, eclosionar, digamos, del vientre de la mamá. Ya, digamos, con el animalito ya hecho. Ya está hecho, listo. Se rompe el huevito y ya. Puede eclosionar y ya está listo. Ya son como los casos, digamos, de los reptiles, ¿sí? Sigamos. A ver acá. Funciones esenciales. ¿Cuáles son sus funciones? Alimentación, por ejemplo, lo que es la circulación, excreción, movimiento, respiración, reproducción. Él dice respuesta o relación con el medio ambiente. Vamos a ver un poco de la alimentación. Él dice, este, digamos, van a tratar de los animales de alimentarse, ¿no? Van a obtener energía para crecer y hacer sus funciones vitales a través de los nutrientes del alimento sin agua. Por ejemplo, vamos a distinguir acá cuatro, ¿sí? Tenemos a los carnívoros, ojo, herbívoros, omnívoros y vetrívoros. Los carnívoros, ya tú sabes, se alimentan de otros seres mediante lo que es la carne. Los herbívoros se alimentan de plantas y hermitas, como el conejito, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Los omnívoros comen alimentos de origen a nivel animal y vegetal, o sea, ambos. Puede ser, por ejemplo, un oso, puede ser, ¿no es cierto? Exacto. O el perrito o el cerdo. ¿Qué más? Luego tenemos los detrívoros, ajá, se alimenta, dice, de restos o residuos de otros seres vivos. Por ejemplo, puede ser la hiena. La hiena, por ejemplo, le gusta comer ya los, digamos, los restos de, o lo que están pudriéndose, ¿no? De otros, este, restos de animales, ¿sí? Sigamos. Luego vamos a tener lo que es la circulación, ¿ya? La mayoría de los animales, todas las animales, van a tener lo que es tener una circulación. Ya sea una circulación mayor, menor, ¿sí? Van a tener un sistema de excreción donde van a botar o desechar los, digamos, lo que no les sirve, ¿no? Excelente. ¿Qué más? Ya dije de la alimentación. Va a tener, digamos, una función especial de lo que es la respiración, ¿sí? Sí, no te olvides. Muy bien, ¿qué más, mis? Vamos a clasificarlo. Se va a clasificar en vertebrados e invertebrados. Acá está, ¿sí? Vertebrados, incluso acá le he puesto entre sangre fría, que son los peces, amphibios, reptiles, sangre caliente, que son los aves y mamíferos. Luego tenemos los invertebrados sin patas, que son las esponjas, el enterio, gusanos, equinodermos, con patas, crustáceos, miriápodos, arácnidos e insectos. Pero vamos a ver un poquito más cerca de cada uno, ¿sí? Vamos a hablar ahorita de los invertebrados. Los invertebrados se van a clasificar, por ejemplo, en lo que son los anélidos. Los anélidos también llamados los gusanos, ¿no? Va a estar, por ejemplo, en la lombriz de tierra, ¿sí? ¿Qué más, mis? Luego va a estar lo que son los equinodermos. Los equinodermos, por ejemplo, como la estrella de mar, ¿sí? Sí, la estrella de mar o el erizo de mar también, ¿sí? Luego tenemos los celenterios. Los celenterios, por ejemplo, son la medusa, como tú lo ves ahí, la medusa, la malagua, ¿no es cierto? Luego tenemos los moluscos, por ejemplo, como el caracol, ¿no? El caracol, la babosa, el pulpo, ¿no? El pulpo. Luego tenemos, ¿qué, mis? Los platelmintos. Los platelmintos, ¿no? Ejemplo, dice la tenia, la planaria, ¿no? La mayormente de ellos están, digamos, la tenia, por ejemplo, vive en nuestro estómago, vive ahí en nuestros intestinos. ¿Qué más, mis? Tenemos los poríferos, como la esponja de mar, ¿verdad? Pero quiero hablar un poco más. Ahí tienes, ¿verdad? Ya hablamos de los celenterios, gusanos, equinodermos, moluscos, ahí está, ya sabes, la almeja, por ejemplo, los moluscos, caracoles, los pulpos, que dije, ¿verdad? Luego tenemos los crustáceos. Los crustáceos está la langosta, por ejemplo, no el cangrejo, ¿ya? Ahora vamos a ver dentro, escúchame bien, ¿ah? Dentro de los artrópodos, dentro de los artrópodos, que es uno más, ¿sí? Que nos lo puse en la primera. Están los insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos, ¿sí? Se va a desolvidar. Muy bien. Digamos. Vamos a ver los vertebrados, ¿sí? Dentro de los vertebrados vamos a tener lo que son los mamíferos, por ejemplo, la ballena, el zorro, la ardilla, el perro, el gato, luego la mayoría. Ahora, me dirás, mis, pero ahí tengo la, tiene la ballena ahí, que la ballena, que es, o el delfín, ¿no? El delfín, que es, también son mamíferos, son mamíferos, ¿sí? Son acuáticos, pero son mamíferos. Vamos a tener luego las aves, ¿no? Seres que la mayoría de ellos tienen, obviamente, plumas, ¿no? Plumas, sí. Y casi la mayoría pueden volar, no todos, ¿sí? Tenemos a ver a qué. En las aves tenemos a los pingüinos, búho, avestruz, cóndor, este, ¿no? Un montón. Tenemos luego a los reptiles. Los reptiles, por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? A la lagartija, tenemos a la tortuga, la serpiente, la iguana, ¿sí? Etcétera, etcétera. Luego tenemos a los peces, ¿no? Podemos tener el bonito, a Doris, mentira. Al pejerrey, etcétera, etcétera. Luego tenemos a lo que son los anfibios, ¿sí? A ver, los anfibios tenemos a la sapo, la rana, la salamandra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso es todo. Thank you. Conmigo será. Hasta la próxima oportunidad. Vayan estudiando, ¿sí? Ok. Bye, bye.